La hora de el caso de una mujer que fue atacada primero por su expareja y luego este hombre terminó quemando la casa. Está nuestro compañero Nelson Candia con los detalles de la información, Nelson. Sí, efectivamente Luis, un sujeto identificado como Gabriel Alvarenga Cabañas, atropelló a su expareja en su local de trabajo, la misma identificada como Adaliz Largo González, de 21 años de edad. Este hecho ocurrió aquí en el barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El sujeto, al atropellarla ahí en su local de trabajo, la agredió físicamente, aparentemente por celos y por no aceptar la ruptura del relacionamiento, la agarró del cabello y se apoderó de su aparato celular, el cual arrojó al suelo. Al momento de retirarse del lugar, la amenazó diciéndole que volvería a ser desastre en el lugar. Posteriormente, la joven se trasladó hasta la comisaría tercera jurisdiccional para realizar una denuncia de violencia familiar en contra de esta persona y horas después ya le comunicaron que su vivienda fue incendiada. La Policía Nacional realizó una búsqueda de este sujeto, donde posteriormente fue aprendido. Tenemos nota con el comisario principal, Federico Zamudio, titular de la comisaría tercera del barrio Obrero. Se apersonaron personales de patrulla a dicha vivienda, en este caso en la casa de la señora Agustina González Díaz, ya mayor de edad, sindicando como supuesto autor a Gabriel Alvarenga Cabañas. Es paraguayo soltero, ya mayor de edad, domiciliado en San Juan Neumann de esta ciudad. Este aprehendido posteriormente, tiene una denuncia por hecho de denuncia de violencia intrafamiliar, denunciado en esta comisaría por su expareja y también sindicado como el autor del incendio intencional de vivienda. Entonces, por este supuesto hecho, los personales de patrulla acudieron hasta dicha casa, donde convocaron a los bomberos para sofocar el incendio en este caso, pero ya los muebles y objetos de valor que se encontraban dentro de la casa, ya fue totalmente consumida por la llama en este caso.